Miren, yo lo escribo como un cipote que le gusta el instrumento, le gusta el arte, sí, y eso lo lleva a él a dedicarle mucho, pero mucho tiempo, porque sí enseña bastante. Quiero decirle a toda la gente que verá este reportaje que estoy disponible para todo tipo de eventos, bodas, cumpleaños, de todo un poco. Ando un repertorio amplio para todo tipo de eventos. Nos fuimos hasta el municipio de San Isidro Morazán para conocer un poco más de un joven talentoso en la música, quien se ha destacado desde hace algunos años tocando el saxofón. Mi nombre es Oliver Hernández, soy del municipio de San Isidro, tengo 15 años y soy saxofonista solista. A los nueve años yo empezaba con güiro. Ya como a los once ya empecé a agarrar alto. Los saxofón altos. Y allí fui ensayando y así como estoy ahorita, ya tengo un poco de práctica, pero todavía me falta. Y ahí, este se llama, es alto. Hay unos que ya son senores, les dije, barítonos, sopranos, hay diferentes tipos de saxofones. ¿Y suenan diferentes? Algunos son más graves y otros más agudos. El barítono son más graves. Oliver Hernández ha participado en diferentes grupos del departamento. Además, forma parte de la Insasi Music Band, una de las bandas más grandes y reconocidas a nivel nacional e internacional, con muchos jóvenes talentosos como él. Bueno, como yo ya tenía, ya anduve un tiempo aquí en la banda de la escuela, como estudiante, ya me llamaron de la de la Insasi los instructores, los que corrigen esa banda de ahí. Entonces ahí me dijeron que fueran los ensayos y allí, desde el 2021 ando ahí. ¿Y se te dio la oportunidad de salir fuera del país con ellos? Sí, también. ¿Cómo sentiste la experiencia? Estuvo muy bonita porque disfrutamos mucho, aprendimos muchas cosas. También sufrimos unas tormentas allá. Cuando vine aquí, vine como enfermo, porque como las lluvias son más fuertes allá. Sí, cuando vine aquí me dijeron que... ¿Cuánto tiempo te fuiste? No, no estuve tanto, pero sí, pues las tormentas son más fuertes aquí, allá también. Fíjate que he estado haciendo un repertorio para todo tipo de eventos. Entonces, ahí hemos ido poco a poco y vamos a ir metiendo más canciones al repertorio que voy a andar para los eventos. ¿Ya te has presentado en algún lugar? Tengo nervios y a corregir cosas que todavía me faltan, pero así, aprendiendo de cada de ellas, voy a ir poco a poco. A mí me enviaron la solicitud, que fue una invitación que me mandó el instructor de aquí, de Morazán, que es el que va a ensayar cuando los que pasen, porque no sabemos todavía si vamos a pasar. Entonces, ahí él me mandó la invitación que si quería ir. Ya una semana después, dijeron que iban a hacer la audición. Fuimos a la cine también, a presentarnos con una canción que nosotros, con la que nosotros quisiéramos y ellos evalúan el nivel de ejecución que tenemos nosotros. ¡Gracias! Su padre se siente muy orgulloso de él y lo apoya en todo lo necesario, para que él pueda desarrollar aún más su talento con este instrumento musical. Yo ahí le compro las cañuelas, le conseguimos ese sax que anda, porque el que tenía era más, es superior a este. Como dicen, uno se va de bolsa, porque yo sé que es una inversión. Además de ser una inversión, lo que él realiza es un arte, un medio de vida, ¿verdad? Para, ya empieza él ya, como dicen, a ganar sus fichitas y ya, pues va a ir dependiendo ya del mismo, porque por el momento a mí con la mamá nos toca estar invirtiendo, pero siento que es un buen proyecto. Sí. Ya le he dicho yo que tiene que borrar dos cosas al mismo tiempo, porque las dos son importantes. Sí. Y siempre estoy pendiente con alguna cuestióncita que, como él está aprendiendo, o sea, todos estamos aprendiendo que nadie es perfecto, siempre hay algo que corregir cada día. Ok. Sí. ¿Y ve usted que él avanza cada día más? Sí, avanza, avanza, sí, avanza, sí. Sí, es correcto. ¿Cómo describe usted a Luis Ángel? Mire, yo lo escribo como un cipote que le gusta el instrumento, le gusta el arte, sí. Sí, y eso lo lleva a él a dedicarle mucho, pero mucho tiempo, porque sí ensaya bastante. Porque le dijeron a los de la sinfónica allá en Gotera que quizás ensaya bastante, sí que le dijo el instructor, sí que le digo, ensayo bastantito, sí. ¿Qué pasa en la casa ensayando? Sí, sí, él ensaya bastante, sí. Casi solo en eso pasa. Y estudiando también. Bueno, yo lo que le podría recomendar a los padres que tienen algún hijo, porque talentos hay muchos, ¿verdad? Hay en la música, deporte, dibujo, un montón de ramas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo lo que les invito es que si tienen algún hijo que le ven principios, que lo apoyen, porque es muy importante para la sociedad y para el futuro del país, es muy bueno que haya talento en diferentes áreas. Claro. Sí. Todos las participaciones musicales le han valido para que el día de hoy pueda contar con un amplio repertorio y pueda hacer sus presentaciones como saxofonista en diferentes eventos sociales. Nos comenta que está disponible para bodas, cumpleaños, fiestas rosas y muchos eventos más. Así que si usted quiere contar con la participación de este talentoso joven en su evento, puede contactarlo a través de sus redes sociales o mediante su WhatsApp. Quiero decirle a toda la gente que verá este reportaje que estoy disponible para todo tipo de eventos, este boda, cumpleaños, de todo un poco. Ando un repertorio amplio para todo tipo de eventos, como les volví a repetir. ¿Ahora se pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales como Oliver Hernández. Pueden contactarme al número 60170386. ¡Gracias! ¡Gracias!